¡Suscríbete al canal! Espero que anden muy bien. Tenemos muchas ganas, mucha alegría. Estamos con toda la gente, ahí con Federico Núñez, Oscar Arcángeles, Clarita Campos. Mi nombre es hoy de Fino. Y un año más nos reencontramos con ustedes acá en el programa. Les decía, recién cuarta temporada, hoy tenemos unas chicas muy cancheras, vienen forjándose mucho de una manera muy particular, muy papada. Y hoy vamos a estar con ellas. Estamos hablando de las Kellys. Nos vamos a meter bien en su sala de producción y donde ensayan, a vivir con ellas y a charlar de cómo va a ser implantado este 2013 para ustedes. Bienvenidos al programa de hoy. Va a ser fantástico. Y tenemos un año donde vamos a tratar de compartir con ustedes el crecimiento de distintas bandas visionarias. Vamos a tratar de hacer un montón de cosas más allá de la música. Un programa de cultura rock. Bienvenidos. Esto es El Visionario. El Visionario, El Visionario, El Visionario, El Visionario. Ya se comenta por los suburbios que hay un programa de rock and roll que llega antes de todo el mundo por su visión. El Visionario. El Visionario. El Visionario. Cecilia es la cantante y guitarrista de las Kellys. Silvina Silvina es la baterista y la encantante y Sofía es la bajista me parece que tiene un grupo muy internacional ellas, las tres son un poco es un caso curioso de ustedes porque son unas chicas que le van como bien o afuera acá no son quizás tan conocidas para el público más masivo y ya están tocando afuera se van de gira entonces sería lindo que que me cuenten un poquito ¿cuántos están como grupo? siete años ocho ahora en junio es increíble si tenemos día de cumpleaños ¿cuál era? seis de junio ¿por qué toman ese día? fue el día claro que nos conocimos nosotras dos en un recital y decidimos ¿el recital de quién era? de Félix Cristiani en ese momento tocaba como Félix Cristiani ahora tiene una mamá que se llama Félix y los claves ustedes están hace ocho años y ya se incorpora recientemente es como grupo divididos que va siempre rotando un integrante el mismo rota yo siempre digo que es como el final tap ¿viste la película? donde el baterista siempre revienta es una situación parecida pero nadie se ha vivido pero Sofía yo creo que viene para quedarse ¿eh? sí, sí ¿cómo la conocieron a la Sofía? porque hace poco tocamos en PM en el lugar de Godoy y tocábamos con este chico Cuafer y ella es la guitarrista de Cuafer y bueno y ahí se la tiramos y quedó como con la antena parada y ahora está acá con la antena parada bueno alguien del otro lado puede decir ¿cómo ves que estas chicas tocan afuera y no tocan tanto acá? ¿cómo se dio eso? tocamos lo que pasa es que durante los primeros años de la banda tocamos un montón en todos lados y ahora también tenemos varias fechas acá pero muy en el circuito Ander tocamos Ander muy bien en el circuito Ander sí, seguimos así y afuera también dentro de todo lo que pasa es que el Ander en el circuito afuera es un poco más grande acá hay un espacio muy grande entre el Ander y lo que no es Ander por ahí en otros países es un poco más tamizado el paseo así no es tan difícil de hecho ustedes están grabando para un sello de afuera exacto no sé si para el sello pero sí el sello lo edita edita vinilo en CD claro, bueno ya me voy a decirlo y el MP3 también vinilo sí, vinilo el anterior disco que no lo trajimos acá lo tenemos en vinilo también lo distribuyen por Europa por todo United Kingdom un poco por Asia y un poco en América del Norte nosotros queremos hacer una movida si podemos este año este disco como poder sacarlo nosotros acá en Argentina y poder distribuirlo en América Latina para generar un poco de movimiento acá cerca de donde vivimos ¿cómo llegaron a poder un sello de afuera se interesa en la música de ustedes? mucho mail lo primero que nos pasó que nos vino bien es que encontramos una agencia en Europa con base en Berlín y en Londres que nos consiguió las primeras fechas de la primera gira grande que hicimos en Europa y gracias a ellos nos contentaron con este sello claro, ellos como que empezaron a mandar nuestra información a un montón de festivales y sellos y este sello le cabió y bueno y decidió como apadrinarnos ¿no? evitar el disco y bueno y va a pasar lo mismo con este próximo que va a salir ¿el próximo cuando sales? ¿el cuarto? sí a mitad de año no tenemos fecha exacta yo creo que en julio va a salir y va a estar y vamos a ir huyéndose estamos tardando un poquitito pero bueno va a estar bueno ¿por qué? ¿en dónde se quedaron que están tardando? y estamos en la última fase ¿viste? como puliendo los últimos detalles y grabando las últimas voces también de mezclas y la mezcla estamos ahora esta semana empezamos la mezcla pero claro estamos en guion en cierto lugar hoy venimos hoy fuimos a grabar ahí voces ¿y qué es lo que están haciendo en guion? hoy voces grabamos y después las primeras veces que estuvimos fue para grabar las bases por ejemplo guitarra bajo y algunas bueno batería bajo y algunas guitarras sí se grabó muy por capas pasa que es un disco que pensá que pasó digamos como que es el disco lo empezamos con la tercera bajista y con la tercera bajista como se fue y vino la otra bueno se fue en miedo de la grabación traumático bastante traumático no 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 es una grabación sino que bueno miedo de la grabación el proceso de creación ¿cuándo? claro no bueno pero es que se yo cada uno viste pero se fue en buenos términos o ahora está todo en re buenos términos yo creo que en ese momento hubo un poco de problema ¿ah sí? no bueno pero la verdad que nos queremos un montón así que como que no podemos digamos estar con mala onda porque nos admiramos un montón también yo ella se está dedicando a otro ella ahora hace Betty Confetti su conjunto tropical que es la banda de cumbia que también le podés hacer una nota muy buena me te dijo ustedes la primera vez que participan músicos de afuera invitados sí es la primera vez que bueno ellos ¿por qué? ¿por qué dan ese paso? la verdad que también fue una sugerencia de nuestro productor y vivido en Ilobi estamos la verdad que no teníamos ningún límite digamos para este disco así que como lo sugirió nos parece un recopado y listo contactamos a la gente y lo hicimos ¿los contactan a partir de qué idea? mirá una es Dennis Bobel que fue el que nos mezcló el anterior disco pero previo que miras quiénes son ¿por qué? ah bueno porque Dennis Bobel nos mezcló el anterior disco entonces ya lo conocíamos o sea estaba todo re bien la relación y él le cabía la banda se lo sugerimos justo cuando él estaba viniendo acá que estaba tocando con otra banda no me acuerdo cuál entonces lo agarramos me metimos en Ion y lo hicimos grabar ¿qué grabó? grabó unas voces increíbles sí aparte de ser productor y mezclar discos él es músico es bajista toca mucho bajista y canta canta terrible ¿el idioma en inglés? en inglés acá hay francés inglés español en este disco esos tres idiomas sí esos tres nada más ¿no? sí unas letras posibles en otros idiomas pero al final sí hay un par de letras ¿pero que idioma inventado o idioma concreto? no idioma no poca pero ¿qué idioma hay? y africano africano su africano y japonés ¿qué pasó? quedó con modemos no pudieron presentar no, ni siquiera terminamos haciendo otras letras que cerramos ¿cuántos invitados hay? tres ¿otros? ¿los otros dos? no, perdón por el momento confirmadísimos sí, Dennis Bobel y Ian Svenonius que es el cantante de Make Up ahora su banda se llama Ian Chin and the Gang y a él lo conocimos en tour en el anterior tour tuvimos el placer de compartir dos fechas con él con la banda de él y lo conocimos súper buena onda con una voz muy particular desde Chicago así que le invitamos a que colabore y se mandó unas bocas recopadas así que ya está dentro y él canta también en inglés sí, sí, sí y después tenemos a Viva Albertine que es la guitarrista de Slits que es una banda que nos gustó mucho que Dennis Bobel a su vez las produjo que es el estilo de ustedes exacto ella también va a contribuir pero todavía no lo sabemos también en inglés también porque ustedes tienen todos los discos que tenemos también están hechos en inglés sí, muchos sí, muchos bueno, ¿por qué? hablando no estoy nacionalidad sí, pasa que porque es más fácil es una actitud más fácil yo creo que a mí lo que me sucede particularmente y a ella también le pasa es que escuchamos mucha música inglesa o de Estados Unidos ¿entendés? escuchamos mucho ¿vos no escuchás música en español? ponele muy poco porque tengo así muy determinadas cosas que me gustan a ver cuáles son las determinadas cosas que tú gustan en español mirá, me gusta mucho Sumo con Sumo no hay tanto bueno, pero me encanta claro, lo que hay me encanta pero todos que hay en España te gusta sí después Virus me gusta y Nairobi que tiene temas en castellano me gusta también la banda de Félix que canta todo en castellano está buenísima yo creo que más que tener que ver con el bagaje de lo que escuchamos nosotros siempre tiene que ver con el género de música que hacemos que tal vez acá no tiene una tradición tan grande el punk rock es post-punk en realidad es post-punk en realidad es un general ustedes dicen post-punk no es punk post-punk no, tenemos temas que son un poco más clásicos del género punk pero si escuchás como la discografía es un poco más ochentas un poco más new wave también pero ahora se plantan en un lugar feminista o nada que ver? no lo pensamos así no, pero nos gusta que la formación digamos así lo que aparezca de nosotras sea digamos chica viste después está ahí Billy haciendo su trabajo atrás que no es poca cosa pero no se lo ve no se lo ve se lo escucha no es tan open a que por ejemplo ustedes buscaban que la bajista en este caso Sofía sea una dama no un caballero no, nunca no, nunca esa es la idea de que le dicen siempre mujeres si, si ¿por qué? ¿sabes qué? no sé bien pero yo sé que a la gente le encanta terminan de tocar y dicen ay son todas chicas viste? como que le huele a la cabeza eso igual muchas chicas que están de todo mejor post-punk no hay muchas chicas del post-punk no, esa no no, acá bueno acá estamos hablando en Argentina hay una manera de hacer música que tienen las mujeres que es no sé cómo decirlo a ver, a ver, te estás metiendo en una camisa no, no fresco es una forma que viste se siente uno se da cuenta que ahí hay mujeres y eso me gustaría mantenerlo pero, digamos, vos lo ves también en las chicas que cantan en grupos de otro género sí, de otro género o popular incluso en Julieta Venegas también lo ves en Julieta Venegas utiliza una banda no tengo ni idea pero... ¿en dónde lo ves? ¿en qué otras chicas lo ves? en todas las... las... formaciones femeninas no, en todas las bandas que nosotras, no sé, que nos influenciaron un montón que son mujeres veo algo que tiene, no sé, tiene que ver con la simpleza o con la economía de los sonidos con no llenar todo el tiempo toda la canción de cosas con dejar espacios para que los instrumentos haya momentos para cada sonido, viste eso lo asocio con lo femenino, tal vez sea equivocada pero... con una sensibilidad, digamos sí pero es cierto que la vemos en, digamos, las bandas que nosotras nos gustan o sea, pero es capaz que sea una causalidad o casualidad sí, puede ser digo, hay muy... están muy dominados por todos los... por los dos mundos, ¿no? la música está Jocono y está John Lennon sí qué sé yo claro sí yo personalmente tuve como, digamos, en el colegio mis compañeros de clase tenían como una bandita y yo quería participar y nunca me hicieron parte entonces dije me voy a estar mi mamá de chica ah, te estás vengando sí, bueno, pero ya... ahora no es una venganza hasta ahora ya somos las que he visitado sí, la verdad que no me pude imaginar a la banda, esta banda con un chico ¿tuviste otra banda vos antes? sí, sí, tengo otra banda ah, tenés otra banda, ¿cómo se llama tu otra banda? Daniel Melero ah, tocás con Melero sí pero no ¿qué haces con Melero vos? tocó la batería tocás la batería con Melero, ¿tú te habré visto? sí, nos vimos en la sala... no, ese día, el día que comenzó la nota, obvio pero te habré visto... eh... al rato está todo bien total ya venimos no, no voy a hacer el chichón, el chichón no, no voy a escuchar pero no, es que... pedí una vez que tocaron en... en... es que era genial en Olivos, ¿cómo se llama? eh... Teatro de la Coba ¿estabas ahí vos ahí? sí, sí, ahí toqué no, Melero es un caso alucinante sí ¿te pasas hace mucho con la niña? bastante es que no me acuerdo, pero... cuatro o cinco años cinco años creo ¿Sofi siempre tocaste el bajo? no, no... tomo el bajo de tres semanas jajaja un bajo de tres no, para, para, para... ¿qué le hiciste? tocás muy bien, por cierto pero... yo toco la guitarra de los diez años ah, la guitarra ¿y cómo negociaste para tocar el bajo? ¿es la única posibilidad que había? en realidad, yo siempre... jajaja jajaja por eso también me interesó la idea de tocar acá porque siempre quise tocar el bajo y siempre quise tocar una banda de chicas como que se me dieron dos en una ahí está hay un... 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 un cano es una cosa chan me siento... quisiera ser una mujer en este momento no, no, para ser una periodista mujer una periodista mujer hace falta vamos a unos conversiones después quiero que me toquen un tema hay un tema en español que es un tema tradicional de ustedes el perro rompebola otro hit, si ah, es el hit si, es un hit muy grande mismo afuera, cuando lo tocamos afuera la gente se vuelve loca dicen perro rompebola perro rompebola si, ya te lo toca el perro rompebola ah, si, es el tema más pedido? si, lo piden mucho bueno, vamos a romper las bolas nosotros vamos, venimos con ese tema las Kellys en el program La lengua de la lucha la lengua de la lucha el perro rompebola todo el perro rompebola yisedra la lengua de la lucha ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! El único problema es que como llegamos a la mediación no sé si da a la arena así como mediáticamente de eso. No, pero no nombramos a la marca. Sí, no, tuvimos un mini problema que la marca hizo como que agarró la tapa de nuestro primer disco y la hizo remera. Nada, igual después estuvo todo bien así que no sé qué decir. ¿Pero la agarró sin avisar? Sin avisar, sí. O sea, no era la tapa del disco, no tenía el nombre de la banda ni el nombre del disco, era solo la foto y nada más creo. Sí, sí. ¿Y ustedes estaban atentos a eso? No, a mí me llama una amiga que me dice que una amiga de ella estaba en un local y que vio la remera de las Kellis. Y dije, ¿qué remera de las Kellis? No, te dije, ¿cómo puede ser que no sabés que está la remera de las Kellis en el local? Y dije, no, ¿qué remera? Ni nada. Bueno, ahí estaba la remera. Cecilia, ¿se sienten minas cancheras? No. No, no sé. ¿Vos tampoco? No, no sé. ¿No se sienten minas cancheras? No, alguien la puede, ¿verdad? Pueden dar cancheras como minas rockeras que tocan bien, que son cancheras, tienen una actitud corporal que podría ser caída. Podríamos ser un poquitito más de cancheras, podríamos ser un poco más cancheras. No nos vendíamos. ¿No se sienten cancheras? ¿O es una pose decir que no son cancheras? No, no, son una pose. Sí, sí, sí. Somos bastantes boludas. ¿Por qué? ¿Por qué tenés una boluda? No, 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 no me siento una boluda, perdón. Que me ven la entrevista a tiempo como ir al psicólogo. Iván, claro. Y lo dicen para Iván, ¿es así? No sé, no tenemos una postura ni de un lado. Y somos bastante inocentes también. Claro. Eso también. ¿Sienten que el medio se puede apoderar de las Kellis? No, porque son independientes. No, no de nosotras la verdad. Entonces, ¿por qué son inocentes? No, en el mundo del rock and roll, el glamour y todo eso, lo que lo sentimos, viste, un poco todavía, no sé. Una vez que Duong, sí, bien, la tengo re clara, ¿no? Tranca. Tranca, sí. Es paistero. Pero viste que está bueno porque el punk, el post punk, el rock, tienen como una cosa que parece que se lleva al mundo por delante y parece como que estás por encima. Y hay otras cosas que quizás no estás. No hablo de negocios especialmente porque es otra cosa. Y tiene que ver con estar en el escenario. Eso para vos decís, no, pero puede haber otro género que está en el escenario que es melódico, no sé si es a lo mismo. Sí. Entonces, por eso yo dije, hablé un poco de la onda. El rock pareciese que se lleva el mundo por delante. Sí. Hay un lugar de rebeldía. ¿Se sienten rebeldes ustedes? Son chicas rebeldes. A mí me parece que tal vez esa imagen del rock y del punk tiene que ver tal vez con otra época, viste. Como que se asoció mucho, era así en ese momento porque el mundo era así en ese momento. Estoy hablando de los setentas, tal vez ochentas. Pasó como un tiempo y tal vez ahora yo me sentiría un poco ridícula estando en el escenario y haciéndome la quilombera en este, como que me gusta. Estoy tocando y disfrutando. Sí, pero muchos rockeros o músicos exitosos, por así decirlo, tienen esa actitud, no solo en el escenario, sino por fuera del escenario. Sí, en su vida, claro. Eso es un dato. No sé cómo los grupos estos que ustedes admiran o siguen o si sienten familiarizados, no sé si muestran eso porque no los conozco tanto. Algunos sí, otros no. Pero digamos que no nos ponemos a juzgar eso. Claro, no, no. No es importante. Me gusta el disco, está buenísimo. Claro, lo importante es la música, ¿o no? Exacto. Hay un vinilo que llama la atención, que son 7 pulgadas, que es como... Ustedes hicieron un cover de una banda y esto es en Inglaterra. Sí. Se editó en Inglaterra. El sello nuestro, Fire Records, se editó este 7 pulgadas del tema Erase You, que es un tema de una banda llamada ESG, que son unas negras del Bronx, que empieza a fin de los 70, se sigue todavía tocando, con mucho grupo. Tienen un grupo increíble. Y nosotros hicimos una versión de un tema de ellas, y bueno, hicieron el Split, y lo lanzaron para el Record Store Days, que es un día en que todos los vinilos están re baratos. Claro. Entonces, parece que se agotó, lo revimieron de nuevo. Y nada, yo estoy súper contenta porque nunca me imaginé estar en el mismo vinilo de mi banda preferida. Es un flash. Es un honor. ¿Cómo se vive eso? Es un honor. Yo creo que todavía no lo entendí. Todavía no caí. No, sí. No me doy cuenta de lo importante que es. Es cierto. Quizás cuando pasan los años... Y lo testimonial para uno también, más allá de lo económico, que no creo que sea... No, que... Lo económico, olvidate. Pero sí es interesante lo que te pasa a vos como ser, ¿no? Sí. ¿Gira? ¿Van a ir justamente por Europa? Sí. Sí, este año. ¿Qué está pautado? Todavía estamos recién empezando la planificación, pero para julio, junio, julio, algo así estaría bueno ahí. ¿Pero de qué países estamos pensando? De toda Francia. ¿Todo Europa? ¿Todo Europa? Toda Europa, España y Reina. ¿Quién les banca eso? Nosotras. ¿Ustedes van a pagar el pasaje? No, o sea, nos estarás tocando, ¿entendés? Sí, pues, ah, bueno, claro. No ganan plata. ¿Van, se pagan el pasaje? Por el momento no, pero yo creo que... Están invirtiendo, están invirtiendo. Claro, exactamente. ¿Viste? ¿Pero quiénes arman la gira? Una agencia de booking de allá. Ah. Allá nos arman eso. ¿Te la contratás vos a la agencia? Sí, ellos se llevan un porcentaje de cada fecha y hace semanas. ¿Y van de teloneros o propio showbooster? A la última gira, la mayoría de los shows los ahorramos nosotras. Igual en los festivales. Grandes, no. Claro. Y tener una energía importante porque hay que ir allí, a un lugar que uno no lo conoce, hay que parar, hay que ir a probar sonido. Eso es lo mejor de ir en gira, porque te vas a un lugar que no conoces, ves unos paisajes hermosos, la gente está muy agradecida que vayas. Sí, no puedo creer que Marta, Argentina está llegando allá. Y los escenarios siempre suelen ser muy buenos, también los equipos también. Y nada, estar dedicando a ser solamente músicos en Flash, estar girando y que siempre hay gente que no te conoce, te escucha y ver las reacciones, está buenísimo. Y hay gente que te ve porque ya te vio el año pasado o el anteaño pasado o porque el tío le dijo, así como que hay un montón de historias. Mucha gente grande, evidentemente. Sí. Tenemos mucha gente. Mucha gente latina o no? No, todos allá. Todos allá. Claro, al cantar en el idioma extranjero. Entra fácil, sí. Es más fácil. Como que te hago una pregunta. Algunos me saben que son argentinas. Algunos no se deben enterar. Yo creo que... Bueno, ni siquiera es que decimos hola, soy de Argentina. A veces sí, a veces no. Ah, pero aparte ni hablan en español. Digo, encaran como... Nuestro estilo de show en realidad es tocar como los Ramones y después desaparecer. Ah. ¿Dijelo? ¿Dijelo? Quizás sí. Pero a veces empezamos ya con el tema y va a ser todo un choclo gigante así y listo. Ya, Sofía. Tres chicas divinas argentinas, nuestras, que están tratando de conquistar el mundo. Y también vos lo podés hacer. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana en las repeticiones. Son las Kelly, son Trendy, son Cancheras, son Rockeras, son Cospan, son todo. Vos también del otro lado. Gracias por estar. Nos volvemos a reencontrar. Nos despedimos con un tema de ellas instrumental divino. ¿Eh? Muy ocupado. Antes estuve viendo el ensayo, pero lo van a tocar para vos. Chau. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.